Gloria a Dios, te está buscando un problema. Gloria a Dios, tenemos que estar armados para hacerle frente al enemigo. Aleluya, no con nuestra humanidad, sino contra las almas para destrucción de fortalezas. Y se derribando. Santo Dios. Argumento. Y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo a todo pensamiento de la obediencia de Dios. Oiga, terrible. Terrible. Mire lo que Pablo le escribe a ti. Santo. Esto me vino así ahora, porque no quería. Gloria, aleluya. Santo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que Pablo le escribe a Timoteo para que esté despierto. Segunda carta, capítulo 3. También debes saber esto. Que los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Ahora, mire cómo son esos hombres. Porque habrán hombres amadores de civismo. Ávaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemios. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afectos naturales. Implacables. Calumniadores. Interperantes. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Santo Dios. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Amados. Amadores. De los dereites. Más de Dios. Que tendrán apariencia. Apariencia. Gloria a Dios de piedad. Pero le darán la eficacia de ella. Gloria a Dios. No te pegues a nadie. Que tenga estas calificaciones. Porque tanto culpable. Es el que mata la vaca. Como el que la mata la pata. Lo que es malo. Hay que llamarlo malo. Sea quien sea. Dios mío. ¿Qué pasó? Se fue a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Es una realidad. Es una verdad. Santo. Aleluya. Derribando todo el conocimiento. Todo argumento. Toda actividad. Se levanta. Contra el conocimiento de Dios. La Biblia nos habla. Mira la Biblia nos habla. Nos revela. Nos revela. Ay Dios mío. Nos revela. Nos dijo. Santo. Es que lo dice la Biblia. Oye bien. No. Adulteras. ¿Qué crees? ¿Qué crees de eso? ¿Ah? ¿Ah? Vamos a hacerle caso a hombre casado y a mujer casado? ¿Qué crees de eso? Confórmese con la guerra de la herida. Dios va a ser la gran tribulación. Gloria a Dios. Esto no es fácil. Esto es una guerra. Esto es una batalla. Que me han pasado validas por el lado. Me han pasado. Pero aún la Biblia dice que. Aún como. Mirando y. Santo Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo Dios. Que entiendo que aunque estoy a la carne. Yo no milito con folga a la carne. Estoy un ejército espiritual. Y que mis almas. Aleluya para destrucción de fortaleza. Gloria a Dios. Es reprender. Es echar fuera. Gloria a Dios. Y entender que la palabra de Dios. Me lo prohíbe. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Amén. Aquí habla de tantas cosas. Que la iglesia tiene que volver. A estos tiempos. Habla del yugo. Desigual. Sí, señor. Muchas de tantas hermanas. Yo he tenido en la iglesia. Mis 33 años en ministerio. Que han querido casarse con un hombre que no recibió al Señor. Y han venido de mí. Y yo no. Lo siento. Búscate otro. Que te haga ese trabajito. Pero no la barría. Aleluya. Gloria a Dios. No, es que yo me lo gano. Pero el Señor no. Pero gano al Señor. Y después que se casó, ella también se fue pagando. Santo Dios. Porque el hombre promete y promete. Y no cumple. Hasta. Santo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Esto es una realidad. Esto es una verdad. Hay que buscar a Dios. Hay que ir a Dios. Hay que ir a Dios. Hay que meterlo en la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que andar como hombre. Es un hombre que Dios. Teneroso. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si queremos ir por el cielo. Aleluya por el cielo. Ya va a ir cualquier cosa. Gloria a Dios. Cogernos. Es riesgo de que danza aquí. Gloria a Dios. Le levanto al lento. De la iglesia. Por lo tanto. Mane conviene. Oh, Santo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria. Cuidate. Santo. Dice el Santo. Aleluya. Ay. Santo. Ay. Amando. Ay. Aleluya. Oh, Santo. Mi alma te alaba. Dios. 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 A la iglesia. Que es posiblemente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no. Santo. El pastor no lo haría. Llevo 33 años en este negocio. Y cuando yo tengo que decir. Una verdad. Santo. No importa. Dios. Dios. Padre Santa. Santo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Santo. Y que vives. Aleluya. Por eso. Gloria a Dios. Santo. Dios. Dios es uno. Que antes que venga el juicio. la trae a la luz para que tú los evites gloria a Dios derribando al incumente y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando a ti todo pensamiento de Dios gloria a Dios porque estos son oigan mira lo que sigue diciendo porque de él estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a las mujeresitas cargadas 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 de pecado ajacradas por diversas concupiscencias oigan mira lo que dice esta siempre está aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad muchas veces cuando hablamos de David no entendemos algunas cosas miren lo que dice el salmo 78 gloria aleluya santo versos 70 versos 71 y versos 72 dice el salmo santo siete y lo tomó Lo tomó de las majadas, de las ovejas. ¿De dónde lo trajo? Detrás de las varillas. Lo trajo. Antes de ser el rey, gloria a Dios, ya él tenía la experiencia de ayudar a las ovejas que parían a traer sus bebés. Es responsabilidad sobre mis hombros. De que las ovejas que vienen a este lugar, sean ovejas que hayan nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Se den de poca vergüenza. Gloria a Jesús. Aleluya. Y si insisten en la poca vergüenza, tiene que venir palabra de Dios. Y palabra fuerte. Porque para el cielo no va cualquier cosa.